Hola familia, finalmente vendimos a copito y bueno, la situación del mercado actual de compra-venta entre particulares y demás no ha variado mucho. Vamos a daros unas pinceladas de cómo está el tema, dadas las dudas que os han surgido y que nos habéis hecho llegar, de si es un buen momento para comprar o vender. Así que nada, no nos enrollamos más y comenzamos. Gracias por ver el video. Bueno, pues efectivamente hemos vendido a copito. Se ha ido para tierras valencianas con una familia muy maja y bueno, la verdad es que fue un momento bastante triste verlo irse con otras personas. Aunque bueno, cuando haces una compra-venta, en este caso una venta, pues es lo que hay y no hay más remedio que una vez tienes el dinero en la cuenta, pues desprenderte del bien y que otras personas lo disfruten. Es muy sencillo. Aún así, los que cuidamos nuestros coches, le cogemos mucho cariño, pues bueno, pues duele un poquito, la verdad. No lo voy a negar que fue un momento bastante delicado a nivel emocional, pero bueno, ya pasó. Está con buena familia, está con muy buena gente y bueno, les deseo que lo disfruten como yo lo disfruté. Y nada, si os habéis visto alguna vez ante esa situación, pues lo podéis comentar aquí en los comentarios y bueno, y compartimos un poco las circunstancias. Así que bueno, como os decía, el mercado no ha variado mucho. De hecho, tengo ahí en el radar algunas historias en Alemania y Holanda, sobre todo Alemania, y la verdad es que de un tiempo para atrás están subiendo. Claro, el mercado allí está subiendo de precio, cosa que no entiendo con el tema de la crisis energética y que ya sabéis que cuando las cosas aprietan la gente se desprende de bienes, materiales, en este caso un vehículo. Pero todo lo contrario, está empezando a subir el mercado de segunda mano allí. Probablemente tengan los mismos problemas o más, aunque ellos son grandes fabricantes y tienen una gran parte de lo que se vende en Europa. Pero sinceramente de unas semanas para atrás estoy viendo que están subiendo. Así que vamos a seguir con Blanquito y bueno, Bifuel, es un mecherito y bueno, de momento mi consejo a los que me habéis visto. Me habéis escrito preguntando que como lo veíamos, no es época de comprar, sinceramente. Si podéis aguantar y esperar un poquito, hacerlo. No compréis todavía. Vender, sí. Vender, sí, por lo que sea. Tenéis un coche por ahí que no usáis mucho, que no le deis mucho uso y queréis sacarle un rendimiento neto, que se lo vais a sacar, seguro. Si el coche está medianamente decente con sus mantenimientos y sus demás historias, ya os aseguramos desde aquí que le vais a sacar rendimiento neto, seguro. Pero comprar, si podéis aguantar, esperaros un poco. Fijaros ahora el tema medioambiental, por ejemplo, en el caso de Barcelona, que era la ciudad más restrictiva de España. Pues que ahora, como el año que viene hay elecciones, pues bueno, se han suavizado las restricciones que iba a haber en el 2023. Cuando pase el 2023 ya hablaremos, pero de momento la cosa se ha suavizado y se ha postergado. Así que, como veis, se ralentiza el tema de forzar a vender. Así que, esperar. Es el consejo que os damos, esperar. Y bueno, para que os hagáis una idea de lo que costó el año pasado el Corsair, a este año, sin contar las modificaciones que se le han hecho a Blanquito, estamos hablando de un beneficio, esto es real, viendo los precios de mercado por kilometraje y tal, porque el coche tiene ahora 46.000 kilómetros. Estamos hablando de un margen neto de 4.000 euros. 4.000, ¿eh? No exagero, ni para arriba ni para abajo. Neto, 4.000 euros. Otra cosa son las modificaciones que le hemos hecho, que reducirían bastante ese margen, pero aún así habría margen. El mercado está loco, está hiperinflado y, como ya os decimos, aguantar. Así que, bueno, y luego otro tema. La entrada de los chinos. Si os habéis fijado, me están metiendo la patita. Yo recuerdo aquellos tiempos en los que unos señores coreanos, por ejemplo Kia, entraron en el mercado europeo y la gente se reía y decía ¡Qué coches más feos! ¡Qué interiores! ¡Qué demás! Esto no vale para nada. Bueno, ya lo habéis visto, los modelos que tienen actualmente, y a cada modelo que sacan, tanto ellos como otras marcas coreanas, lo bordan precios más o menos asequibles, normales, de generalistas, pero que no son como ahora las premium, que ya se han disparado y ya es una cuestión de estatus. Ya vamos hacia un mercado de estatus en el que o bien tiras de un renting elevado, que es lo que te enviará a mucha gente, o directamente haces una ostentación visible llevando un coche de 40-45.000 euros para arriba. O sea, eso no se lo puede permitir un hogar humilde. No como antiguamente, que bueno, apretando por aquí y por allá, podías conseguir ofertas de 30, 34, aunque estuvieran peladetes, pero hoy en día eso se ha acabado y ya la marca ha optado por subir y elevar precios que ya lo había hecho el año pasado y anteriores. No es una cuestión ahora de cómo estamos, la situación que estamos, sino que ya había subido hacia ya tiempo y bueno, es un tema ya de estatus, de diferenciar cliente. El típico cliente que considera que llevando un 4 aros o una estrella, pues es superior y bueno, aquí entraríamos en las discusiones de si, bueno, es que tú no sabes lo que es llevar un Mercedes, tú no sabes lo que es llevar un Audi y bueno, y también entraríamos en las discusiones de tú no sabes lo que es pagar un cambio de un clase C automático y lo que conlleva y el dinero que te cuesta, cerca de 4.000 euros y bueno, y con unos kilómetros que para un diésel son ridículos. Te puede pasar con una marca generalista, pero desde luego, muy probablemente, no vas a pagar lo que vas a pagar con una marca premium. Y luego están, pues, los señores chinos, que están haciendo un poco como los coreanos, poquito a poco, ellos están tirando más de intentar entrar con lo eléctrico o lo semieléctrico, la hibridación está suave, fijaros el caso de MG, un caso inteligente, compran una marca europea que está en bancarrota, como quien dice, para que la marca sea conocida, dejan la marca, además de la historia, que me parece también correcto por otro lado, contratan ingenieros e ingenieras europeos, pagándoles mucho más dinero, porque el problema para los empresarios chinos, el dinero no es problema, y vas metiendo la patita. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de MG, ya lo están haciendo. Han empezado con un SUV, ahora están con un segmento medio, así compacto, que bueno, en líneas no es que sea una virtuosidad, pero bueno, los Teslas tampoco son aquello fantástico y bueno, y se vende. Y este MG con las ayudas, pues sinceramente, creo que se queda en 23.000, 24.000 euros, un full eléctrico con 400 y pico kilómetros de autonomía, o sea, hacia lo que vamos está muy bien. Entonces, pues, aunque bueno, también sobre esto podríamos tener otro vídeo muy extenso y hablaríamos de hacia dónde vamos, pero en cuánto tiempo. Estamos preparados, no estamos preparados, creemos que no estamos preparados todavía, pero ya está ahí la Unión Europea pisando y apretando el acelerador para que se conecten y se instalen electrolineras y demás historias, y bueno, que el proceso sea más rápido. Esperemos que, como dicen los fabricantes, en 10, 20 años, que la tecnología esté realmente implantada. Bueno, por otro lado sería interesante, pero que aparezca otra tecnología y toda la inversión y todo lo que se haya hecho, pues sinceramente no haya servido prácticamente para nada. Y la gente, si no ha tirado de renting, haya perdido su preciado dinero. Cosas del marketing. Hemos pasado del petróleo contaminante a la electricidad maravillosa y las baterías que ya veremos el día de mañana, ya lo sabéis. Pero, como se suele decir, es lo que hay. El mercado está yendo hacia ahí, está el hidrógeno, otro tipo de baterías, azufre... Bueno, ya veremos las tecnologías que van a seguir avanzando, segurísimo, y bueno, a ver hacia dónde vamos. Así que no nos enrollamos más. Esperamos que este vídeo os haya servido de ayuda y a aquellas dudas que habíais tenido sobre si, oye, fanatics, es momento de comprar, he mirado un coche, ¿qué te parece? Como ya os hemos dicho, si podéis aguantar, aguantar un poquito, vamos a ver el primer trimestre del año que viene, a ver cómo está el tema de ventas, a ver si ha bajado el mercado, y sobre todo, más que bajado el mercado, a ver si se ha normalizado. Porque ahora mismo no está normalizado. Así que nada, cuidaros mucho, suscribíos al canal, dadle al like, mantenedos informados e informadas con la campanita, y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.